Todo ha ocurrido muy rápido. Yo esto no lo tenía, como ustedes saben, previsto, pero bueno, hay retos y hay momentos que no pueden dejarse pasar. Yo entiendo que la situación, como usted lo ha señalado, es muy delicada y un ministerio de esta naturaleza tiene desafíos muy importantes, pero creo que la idea es trabajar en un equipo que se va apiatando con este nuevo premier en un momento para el país en el cual se requiere de alguna manera confianza, construir confianza. Yo espero que mi participación pueda llegar a cumplir ese objetivo. Voy a poner todo de mi parte para poder llevar adelante un programa de trabajo que pueda darle a la gente tranquilidad y que podamos resolver por lo menos progresivamente los temas más ácidos que en este momento hacen al sector interior. Bueno, como usted sabe, en realidad la crisis ha planteado tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, que exista una exposición del señor presidente lo suficientemente clara como para saber que se está retomando el mando a plenitud. En segundo lugar, el diseño, que no se ha podido realizar hasta el momento, de qué es lo que se propone hacer el primer ministro. Y el tercer tema es justamente el ministerio que le va a tocar a ustedes, es decir, aquí tenemos que entrar a fondo a plantear no sólo el tema de la seguridad nacional, sino lo que hemos visto, es decir, el cuerpo policial realmente complicado con personajes que están allí diciendo y defendiéndose a tontas y a locas y que a todo el mundo lo ponen pues inseguro, obviamente, porque si hasta los policías tiemblan, imagínese usted con la ciudadanía. No, es sin duda una situación, como decíamos, muy delicada, pero también por lo mismo se requiere un trabajo de equipo, se requiere establecer, como dije antes, confianzas. Y el día de ayer yo he recibido por parte del premier y del presidente de la república todas las garantías y seguridades de que voy a poder actuar con absoluta libertad y tratando de contribuir a esa tarea de equipo que, como digo, en esta etapa se hace indispensable. Voy a necesitar mucho consejo, mucha información de parte de gente que conoce este tema. Y bueno, haremos lo que esté a nuestro alcance para que, como dije antes, estos problemas se vayan atendiendo y resolviendo progresivamente. El tema de la seguridad ciudadana es central, como ya lo ha señalado el propio primer ministro. Doctor Albán, está usted llegando a unas circunstancias muy complicadas. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de entrada de lo que está pasando, de lo que constituye en el fondo, en realidad, del caso del señor López Menezes? Y usted llega con gente de confianza al ministerio porque, doctor Albán, usted no desconecerá precisamente los mecanismos que se han generado a lo largo de los años al interior del ministerio mismo, al interior de la policía, es uno de los elementos precisamente en cuestión. Sin duda, hay varios aspectos allí involucrados. Creo que todavía estamos asistiendo a una suerte de información progresiva de lo que realmente ha venido ocurriendo. Pero creo que se han tomado las medidas más adecuadas hasta el momento. Y yo intento que mi aporte pueda contribuir a este esfuerzo para generar una nueva dinámica. para generar la posibilidad de llevar adelante un plan sostenido en mediano y largo plazo que mejore la situación del país en términos, como dije antes, de confianza, de transparencia, de defensa de derechos humanos. Eso es lo que creo resulta ahora muy importante poder brindar. Y bueno, a ese objetivo me lleva el haber aceptado esta designación. Y bueno, estoy ahora ya en el alicuerto para llegar esta noche a la ciudad y ponerme a trabajar. Ya está usted casi embarcado. Así es. Doctor Albán, muy buenos días. Hay quienes consideran que su perfil es demasiado parecido al del señor, al del ex ministro del Interior y que eso complicaría su situación porque al no ser parte, digamos, del cuerpo policial y al no conocer cómo se maneja esa institución desde adentro, podrían ocurrirle cosas similares y podría usted perder control de lo que pasa con intrigas o con mandos policiales que van un poco por su propia cuenta. ¿Cómo piensa, digamos, por lo menos calmar a quienes ven en su perfil esa posibilidad? Bueno, yo en realidad no me preocupo de tratar de imitar a nadie, pero ciertamente me siento muy identificado como una persona de la policía de pederato y me parece un profesional correcto, muy capaz de una trayectoria intachable. Y creo que las razones por las que le ha dejado el ministerio son claras. Una corte de responsabilidad política, pero no es en cuestión lo que toca a su, digamos, a su conviccia. Yo voy a tener seguramente el Consejo de Empleo también para poder más bien corregir aquellos aspectos que, sin duda, en una cartera tan difícil se pueden presentar como problemas inmediatos. ¿Le da cierto temor o por lo menos cierta inquietud entrar a una institución que está en estos momentos básicamente en crisis? Y se lo pregunto porque no había cuestionamiento a la, digamos, participación del ministro Pedraza en términos efectivamente morales ni profesionales. Pero, como decía muchos de sus críticos, siempre parecía que las cosas ocurrían al margen de él o que él era el último en enterarse. Bueno, yo creo que eso voy a poder conocerlo muy pronto y voy a conversar, como dije, con él. Tengo enorme confianza en que, digamos, la palabra empeñada que he recibido de que voy a poder actuar con absoluta libertad me va a permitir conocer mejor de cerca las cosas, tener la información necesaria, pedir el consejo de gente que haya pasado por una experiencia en este sector y creo que así podré contribuir de alguna manera a ir mejorando las cosas. Obviamente el reto es enorme y mentiría si dijera que no tengo alguna preocupación. Pero, como dije al inicio, hay momentos en la vida de una persona que tiene una voluntad de servicio público en los cuales los retos no se pueden dejar de lado y hay que asumirlos. Por supuesto, si considero que no estoy aportando lo suficiente o lo que el país necesita en un sector así, también tendré en su momento la disposición de ponerme a un lado. Muy bien, muchas gracias, doctor Walter Alán.